Sus ganas por salir adelante y su visión emprendedora las han convertido en las únicas productoras de pasta de ajo en la parte sur sureste del país. La producción de nuestros campesinos estaba yéndose a la basura, prácticamente, literalmente a la basura. Entonces nos dimos a la tarea de tomar todo ese producto que ellos no podían vender y procesarlo. A través de un proyecto estratégico que inició en septiembre de 2009, este grupo de mujeres del municipio de San Matías Tlalancaleca ha logrado sacarle provecho a esta hortaliza, beneficiando a un buen número de familias campesinas del estado. Estamos asociados 117 productores de ajo en el estado de Puebla, en la región de Chilac, San Gabriel Chilac, Tlaco, Topec de Juárez y San Matías Tlalancaleca. El grueso de nuestros productores está en San Gabriel Chilac. El crecimiento de esta sociedad cooperativa ha sido de tal magnitud que, imagínese, en el 2000 apenas tenía 12 miembros, mientras en la actualidad ya rebasa los 100 integrantes, con la generación de 10 empleos directos y de manera indirecta para 46 mujeres y 71 hombres del campo. De poder ayudar a los campesinos a valorar su trabajo. Nadie había pensado en hacer una pasta de ajo y es una gran satisfacción que ver que a mucha gente le gusta. Porque aquí le dan a uno oportunidad de trabajar y de desempeñar habilidades que ya tiene uno como persona grande. El proceso para elaborar la pasta es sencillo. Seis mujeres se encargan de trabajar en esta planta para llevar a cabo cada paso. La recepción, la sanitización del producto completamente con productos especializados para alimentos, el molido, el estruzado, el hecho de emulsificar la pasta con algunos ingredientes naturales por supuesto y el envasado. Además de ser un producto benéfico para la salud, sus usos pueden ser múltiples. En la cocina lo puedo utilizar como cualquier tipo de marinador, le puedo poner a cualquier carne, a sus pescados, a los mariscos, en cualquier guisado, en cualquier sopa, es muy versátil. Ahorran a uno tiempo, tiempo de estar pelando, moliendo ajos y así nada más lo untan en sus carnes y las asan. Afortunadamente este producto 100% poblano ya cuenta con marca propia y código de barras, lo cual sin duda ha hecho que gente de varios estados de la república confíe en su calidad. Nuestros pedidos han llegado, ya tenemos en Mexicali algunos pedidos, en Chiapas, gracias a las ferias a las que he asistido, en el Estado de México, en el Distrito Federal y también en Veracruz. Apenas en enero pasado Doña Mónica viajó a Europa con la Red Nacional de Mujeres Vigilantes para abrirse mercado en el extranjero. Empresarios de ciudades como Berlín, Madrid y Londres ya están interesados en esta pasta. Ahora solo estoy en espera ya de recibir la acreditación de algún permiso y pues adelante, exportar. ¿Y quién dice que no se puede? Ellas nos han demostrado que para lograr grandes cosas lo único que se necesita es tener convicción en lo que uno hace y nunca darse por vencido. Recuerde que querer es poder.